Vamos a arrancar a plana A plana, a plana, a plana Marquanditos, porfa Pero hay avión Pienes que nos pueden llegar por arriba, ¿no? Por atrás, ajá Mira, mira, por aquí vienen, por aquí vienen Por ahí vienen Y desde arriba nos están tirando Por arriba, ahí Listo, me respire el... Bueno Tuve un muerto Me pareció ver a alguien que saltó por aquí, madre ¿Rompí uno? Ah, lo rompí nomás, güey, me lo maté ¡Qué puta! Me hicieron un francazo Atrás nos vienen ¿Para quién? No, no Está vacío Está vacío Está vacíoísimo Muerto ¿Lo remataron? Ah, ¿vos lo remató? No, no, eso es lo mismo Por aquí lo remató más No, no, otro más lo remató más No, no, otro más lo remató más Machos Tengo gente por acá Bien Bien Estábamos cerrando Hay luz mal ya, ¿no? Ve, mira, el de la derecha De acá, de acá Por ahí, por ahí, por ahí Venga, 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 venga Aquí hay todavía Aquí pegada la zona Acá pegada la zona Tienes arma Tienes armamento Ah, pues ya la zona Llegó a la zona ¡Ay, marica! ¡Ah, ganamos! No, no, no ¿Qué hicieron? No, no No, no Caló, tuvimos balas Sí Sí Qué bien, locos Ganamos, oye Caló, sí Vamos a balas Le mandé a partir Y los guiones Me mataron Porque ganamos Jajaja Estaban muy bien posicionados, por lo menos. Tan, 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 tan. Sí. Se me marca. Ah, se me marca en la laptop. Asistente, pasante, ¿eh? Asistente, francotirador. Claro, 19x. Yo tenía atrás, los tenía jodidos allá atrás. Y entonces, ¿qué? Estaban matándolos del otro lado. Estaban jodando los del otro. Pero si no, no se llevan a hacer la vuelta. Si, claro. Sí, claro. Sí. 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 Sí.